Este domingo 22 de abril a las 9 y media de la noche en Torremolinos Televisión vive y siente el amor y la devoción a la Virgen del Rocío con el segundo pregón de Pentecostés a cargo de Don José María González de Quevedo. Veremos la presentación del cartel de romería 2012 y el escudo de la Asociación Nuestra Señora del Rocío de Torremolinos y además escucharemos la nueva salve de esta asociación. Recuerda, este domingo a las 9 y media de la noche la devoción y sentimiento a la Virgen del Rocío en Torremolinos Televisión.